¿Cómo sé si es alto? Este sitio tiene mucha historia, ¿no? Tras la caída, estas son las nuevas olimpiadas. ¿Y cuáles son las reglas? Primero, hay que morir para nacer. Renacer. ¿Renacer? La exhibición del principiante. Tu primera pelea con público. Si sobrevives, descubrirás las reglas. ¿Listo? Ahora recuerdo tu voz de las pruebas. Ah, recuerdo que lo hiciste bien. ¿Listo para pelear de verdad? Estaba buscando a Ciro, un amigo luchador. ¿Ciro? Oh, Ciro. Ciro soy yo. Ciro soy yo. Pero no me suena. Pensé que conocías a todo el mundo. Conozco a todo el que es alguien. ¿Estás preparado para luchar? Sí. Listo. Excelente. Te deseo suerte. Lo necesitarás. Vamos a ver. Déjame contarte la historia de una especie que sobrevivió milenios. Como Neandertalenses. Como Neandertalenses. Como Rodecienses. Como Eregos. Todas fueron aniquiladas por la más lentil de todos. Soy Astrid, y esta es la nueva arena. Y todos estáis aquí para luchar. Y evolucionar en guerreros, unir a vosotros, y solo uno sabrá que confía. Espera, ¿qué? Ok. ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Esto no es una arena! ¡Es un matadero! ¡Leo contra los buenos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Cúrate, cúrate, cúrate Vale ¡Hú! ¡Hostia! Ah, vale Tenía una cura, literalmente Toma, ¿qué es que vuelan, tío? ¿Qué es que vuelan, tío? ¿Qué es que vuelan, tío? Fonk ¿Cómo te llamas, querido héroe? Hay que matar a los infectados, no entre nosotros Vaya, estamos ante un noble guerrero sin ganas de pelear ¿Cómo te llamas? Fonk ¿O quizás... Doctor Muerte? Corredor Nocturno No voy a elegir come mierda Corredor Nocturno Veloz y letal como tú No voy a elegir come mierda No voy a elegir come mierda Ya no es como antes Hubo accidentes que... ¿Como con tu hijo? No, no es eso Cállate Tú no sabes nada ¿Hablaste de Ciro con Severus? No me dijo nada Ni lo hará A menos que saque algo a cambio Vale, ¿cómo? Con las apuestas Si saca dinero contigo Se le refrescará la memoria Si, por eso digo En plan, no voy a ser come mierda Espectáculo Atracción Masacre No te dejes agobiar por las circunstancias Se acaba con los enemigos Indicados en las sanguinares matanzas Carrera y pelea contra monstruos Ok Pues tiene pinta que Durante mucho tiempo Nos vamos a quedar aquí En duper No, no, no ¿Has sobrevivido? ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de todo y de todo Si me merece la pena Ya lo sé ¿Pero te acuerdas de mí? A ver si te olvido de prisa Aquí las peleas son a vida o muerte Bienvenido a la vida tras la caída ¿Y no tenéis ninguna regla? No somos salvajes No somos salvajes Tenemos dos reglas La primera Dar espectáculo ¿Cuál es la segunda regla? Entra y sal cuando quieras Pero Termina todo el torneo Solo quedará un luchador El resto serán eliminados ¿Qué hay de Ciro? ¿Te acuerdas de él? ¿Por qué? Me debe dinero Nos pasa a todos Conseguirás más Con un par de peleas Ciro, ciro, ciro Voy a decir a lo mejor Yo qué sé, ¿sabes? ¿De qué va tu trabajo? Un poco de todo Como cualquier promotor Me encargo sobre todo De hacer famosa A gente como tú Pero lo que buscas Es carnaza, ¿no? Qué vulgar Lo que busco es talento ¿Qué hay de las clasificaciones? Si ganas Subes puestos La muchedumbre te aclama Cuanto más subas Más ganas Más dinero Más armas Más oportunidades ¿Y si alcanzo la cima? Skull Face no lo permitirá Me juego el cuello ¿Quién es la tal Astrid? No hay tiempo para eso Digamos que forma parte del decorado Es decir Lo que has oído Astrid debe de tener mucho poder Porque te tiene acojonado Si fueras más listo También la temerías Pero sabe recompensar Y también cómo entretener a Vildor Los sábados por la noche Yo estoy haciendo tiempo Para que no me dé tiempo Y cortar directo En cuanto termine todo esto ¿Te suena un tal Hogar? Hogar 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 Sí, me suena Alguien que recordaría Salvo si me viniese mejor Olvidarlo ¿Qué debería saber de Skull Face? Sigue siendo el número uno Y nunca pierde Todo torneo necesita un héroe Aunque sea un tramposo como Skull Face Incluso diría que Astrid lo teme Pero no me atrevo Hostia, pues no le puedo decir que no Déjeme entrar en la arena Bienvenido Honras a Astrid y a Carnage Hall Ahora, elige una pelea Que guapo ¿Has comido algo? Yo creo que voy a ir Decían que todo saldría bien Los muy cabritos han cambiado de idea Pues nos pasaremos el DLC Y tiraremos a... Al mapa normal otra vez Pero claro Vale Te hago una pregunta Pasarte el DLC No quiere decir que no puedas hacer Repeticiones de... De cosas, ¿no? Porque, por ejemplo Yo que sé Las que te cuestan Todo esto que te cuesta Cuatro cada uno Haciendo cálculos No consigues tanto Eso es a lo que me refiero Vale Pues ok Está bien Pues... Yo creo que vamos a cortar ya Creo que vamos a aprovechar A cortar ya Y ya nos veríamos Creo... Creo que mañana estoy libre Así que a lo mejor Mañana Hago directo Depende... Depende de lo que me confirmen Así que... Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!